Juntarnos, que es interactuar con los distintos colegas. Esta es una profesión donde básicamente se trabaja en el interior, en el campo, en la chacra. Entonces, juntarnos por ahí se resulta un poco difícil. Entonces, el principal objetivo, más que tema, fue el juntarnos todos, los distintos actores, INTA, SENASA, Ministerio, PAIPA, y los técnicos que están en el territorio, y poder, digamos, promover la actividad, la profesión, cómo encarar la profesión de manera responsable. Entonces, el objetivo principal creo que está cumplido. Y bueno, después los temas que nos llaman son variados, como la profesión, como qué rol tiene el ingeniero agrónomo en la producción, en el crecimiento de la provincia, de los productores. También está el tema de alimentación animal, sobre todo en los lotes de, perdón, en la categoría de recría, con suplementación estratégica. Está el tema del contacto con agroquímicos, un tema que preocupa mucho hoy en día por el cuidado del medio ambiente, y somos los principales actores de llevarle al productor y explicarle cómo tiene que trabajar con los agroquímicos para no dañar el ambiente. También estamos trabajando o tratando de mejorar la agricultura responsable, cómo trabajar de manera responsable para que el productor tenga un sustento económico, pero que sea perdurable en el tiempo. Es decir, volvemos a lo que te dije antes, a cuidar el medio ambiente, producir alimentos sanos. Nosotros apostamos, no desde el concepto de la lotería, sino con una precisión de palancas que permitan que la gente se forme, se capacite en lo que nosotros consideramos estratégicamente y políticamente lo que Formosa necesita. Los ejes son la diversificación, los ejes son cuidar el suelo, los ejes son generar alimentos muchos más sanos, y sobre todo respetar a las distintas profesiones, pero con un concepto novedoso de la interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad. Eso, en definitiva, es lo que nosotros permanentemente le estamos diciendo a nuestros productores, y cómo si los que hablan con los productores son profesionales de las ciencias agropecuarias o profesionales de las ciencias sociales o económicas, cuando le comunicamos a ellos, también en ese ambiente tenemos que estar generando esta actitud de juntarse para trabajar desde la solidaridad y con un enorme sentido de responsabilidad hacia el bien común. Entonces, si bien la excusa es hablar de producción, si bien la excusa es hablar del ambiente, en realidad lo que estamos haciendo es trabajar para el bien común. Gracias. 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 Gracias.